¿Hacemos una práctica? 3, 2, 1 ¡Una más y no podemos más! ¡Una más y no podemos más! Ahí va queriendo Tiene que ser con más fuerza Acuérdense que se lo vamos a mostrar los otros A ver alguien que filme En vivo Ahí viene, ahí viene Che, mientras tanto Les pregunto ¿Hay alguna persona que haya sufrido por amor aquí? ¿Hay alguna? Que levante la mano, a ver Levante la mano a quien sufrió por amor No, no levanta a nadie, che Le fue bien a todo Nadie quiere confesar ¿Estamos listos? La vamos a la cuenta de 3 entonces 3, 2, 1 Y dice ¡Una más y no podemos más! ¡Una más y no podemos más! Esto es sencillo Tienen que levantar la mano de un lado para otro y se... ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Y amar como te amé y te olvida ¿A quién no le pasó? Y lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Cómo? ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver A ver ¿A quién no le ha pasado? ¡A quién no le ha pasado? ¡Hacemos palmas! ¡Palmas! ¡Me ayudan a cantar esto que dice! ¡Que levante la mano, que no lloró un adiós! ¡Que levante la mano, que no sufrió por amor! ¡Que levante la mano, que no lloró un adiós! ¡Que levante la mano, que no sufrió por amor! ¡Corte! ¡Las manos! ¡Aquí, arriba, arriba! ¡Cantamos todos esto que dice! ¡A ver! Y quién no lloró como me sucede a mí Y amar como te amé y te olvidar ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer por otro amor y por otra piel Y quién no aprendió a llorar A ver A ver ¿A quién no le ha pasado? ¡A todos, que estamos a ver! ¡Que levante la mano, que no lloró un adiós! Y que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Y que levante la mano, que no sufrió por amor ¡Un beso! ¡Una más! Para la gente de atrás, gracias, gracias por el amor Ahora sí cantamos, pero a ver, dice Que levante la mano, que no sufrió por amor Y que levante la mano, que no sufrió por amor ¡Una más! Que levante la mano, que no sufrió por amor ¡Muchas gracias! Gracias por el aguante, gracias